Música 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 A las personas que no las necesitan o sin necesidades. Y una escuela integradora solo que trata diferente a las personas con necesidades de las que no van a necesitar. Ya está. Muchas gracias. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que es una escuela inclusiva. Y mi conclusión es que sí lo saben. Muy bien. De la conclusión de las encuestas que tú has hecho, has sacado la conclusión que esa persona sí que lo sabía, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién más? Venga. Cuéntanos. Yo la conclusión que he sacado. O sea, el tema me ha parecido importante para dar a conocer la inclusión. Y luego me ha parecido que las dos encuestas que hemos hecho no sabían mucho del tema. Yo creo que es importante que la gente sepa cómo va esto, pero que antiguamente no había ni siquiera integración, que había segregación. Y lo más nuevo ahora es la inclusión y la gente lo tiene que conocer. ¿Y la encuesta que tú has hecho, las personas, qué han dicho? Tenían una idea, pero se dirían que era lo contrario. ¿Que era mejor integración que inclusión? Claro. ¿Tu compañera? ¿Tú querías hablar? No, iba a decir lo mismo que has hecho. Vale. Venga, por aquí. Sí, nosotros le hemos hecho la encuesta a una persona mayor que ya estaba jubilada y los resultados que hemos obtenido ha sido que antes se daba mucho más diferente. Porque confundía inclusión e integración y se ponían a mezclar luego todo. Con lo cual esas personas no tenían ni idea de lo que era ni la inclusión ni la integración, ¿no? Muy bien. Venga, por aquí. Nosotros la encuesta que hemos hecho se la hemos hecho a personas que más o menos tenían 30 a 40 años y no sabían que era ni la inclusión ni la integración, ni que la escuela de su hija o su hijo sí era inclusiva o integradora. Y cuando se lo explicáramos, pues ya lo entendieron mejor y pues ya lo supían. Entonces, la conclusión es que las personas de 30 años tampoco saben que no hay una… que no saben la diferencia independientemente de la edad que tengan. Las personas mayores no la saben, pero las de 30 años tampoco, ¿no? Bueno, muy bien. Venga, ¿quién más quiere participar? Gracias.